el siguiente momento va a ser una oración guiada normalmente esta es una oración que yo propongo al principio de ejercicios es para ayudarnos como a entrar en la oración en el silencio y la hojita que pueden imprimir como en un pdf va a estar en la descripción del video o en los comentarios por si es más fácil simplemente imprimirla y usar diferentes tiempos pero pues esta es nada más una ayuda para entrar en la oración y después poder hacer otras oraciones así que pues podemos comenzar en el nombre del padre y paramos aquí para reconocer que estamos en la presencia del padre dentro de la trinidad ahí vivimos, nos movemos, existimos tomamos un respiro profundo y del hijo, Jesús, nuestro amigo, nuestro hermano el camino, la verdad y la vida y del espíritu santo que habita con nosotros desde nuestro bautismo tomamos un respiro profundo y nos damos cuenta que estamos en la presencia de Dios y así vamos a comenzar simplemente dándonos cuenta de nuestra respiración vamos a respirar profundamente y exhalamos nuevamente inhalamos y exhalamos y así continuamos con nuestro propio paso cada vez que inhalamos o exhalamos sentimos el aire fresco cuando entra el aire un poco más caliente cuando sale de nosotros habiéndonos llenado de vida la vida entra en contacto con nuestros pulmones continuamos respirando a veces ayuda al momento de llenar el momento para agarrar un extra al final y luego exhalar al terminar igual tratar de sacar todo 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 al final continuamos respirando y simplemente ponemos atención a nuestra respiración tal vez podamos también poner atención a de dónde está saliendo este aire como entra a nuestros pulmones puede ser que estemos expandiendo más nuestros pulmones desde el pecho que desde el diafragma si estamos respirando principalmente como desde el pecho seguramente es un indicador de que tenemos el estómago como apretado los bebés respiran cuando están relajados de su estómago entonces vamos a intentar hacer eso relajar nuestro estómago que se infle y se desinfle cuando exhalamos y tratamos de mantener nuestro pecho estable en lo que respiramos Santa Teresa de Lezú decía que en algún momento se quedaba dormida en la oración y al principio eso le causaba como malestar sentimiento de culpa en algún momento un pensamiento que tuvo que dijo bueno pues los bebés se quedan dormidos en los brazos de sus madres de sus padres y esa es una expresión bella de amor de tranquilidad dijo pues si yo me quedo dormida no es tanto problema yo creo que este respirar como respiran los bebés desde esa posición de relajación relajamiento pues habla de este mismo sentimiento de estar en los brazos de Dios que es Padre donde podemos descansar de un Dios que también se asemeja a una madre que en Isaías dice puede acaso una madre olvidar a su hijo de pecho pues aunque ella lo olvidara yo nunca te olvidaré así que respiramos descansando total y completamente en Dios inhalamos y exhalamos sentiendo el aire sentiendo nuestros pulmones y a continuación vamos a cambiar un poco ahora vamos a ver como estamos dentro de un mundo y de un contexto que no quita nuestro silencio el silencio de la oración no es un silencio que busque una perfección de que nadie hable a mi alrededor que no se muevan las cosas a mi alrededor que yo no escuche nada sino es un silencio interior que yo puedo crear y es un silencio que que al mismo tiempo puede estar consciente de donde estamos nos encontramos en un contexto en un mundo que continúa así que tomamos unos momentos mientras continuamos esta respiración para escuchar tal vez podamos escuchar personas a lo lejos tomamos un momento para imaginar como las ve Dios con amor tal vez escuchamos ruidos de todo tipo de puertas de carros sea lo que sea es aquí en este mundo ocupado donde existimos donde nos movemos donde Dios nos ha puesto y es aquí donde Dios nos encuentra así que tomamos un momento para escuchar si nos encontramos que algo nos distrae o algún pensamiento no es ningún problema al igual que sus ruidos exteriores es nuestro contexto donde vivimos donde nos movemos donde habitamos es esta mente a veces distraída a veces complicada y tomamos un momento para darnos cuenta que no somos nuestros pensamientos estos pensamientos pueden ir y venir y nosotros simplemente los observamos como podemos observar las olas del mar podemos observar alguna nube que viene que viene que va y sus pensamientos al igual que esos ruidos exteriores pues son ruidos interiores que ahí están y le damos gracias a Dios por esa vida interior que tenemos porque estamos vivos y por eso nuestra mente está activa le damos gracias a Dios por nuestra mente y regresamos al momento presente continuamos respirando continuamos sintiendo el aire continuamos dando gracias a Dios porque estamos vivos porque estamos en un mundo lleno de complejidad lleno de personas lleno de vida porque somos partes de este mundo todos inspirados por la misma vida que Dios nos da y nos sigue dando tenemos respirando y ahora vamos a pasar a poner atención a nuestro cuerpo las sensaciones los sentimientos que tenemos en nuestro cuerpo tal vez podemos sentir la ropa en nuestra piel si estamos sentados sentimos la silla nuestros pies podemos sentir el suelo sentimos la temperatura del suelo de nuestro cuerpo de nuestras manos nuestro rostro todo donde Dios y tomamos unos momentos para darnos cuenta si estamos bajo tensión o relajados y vamos a mover todos los músculos poco a poco de tensión a relajación podemos comenzar con los músculos del rostro a veces sin darnos cuenta estamos haciendo caras tenemos tensión en los músculos de las mejillas la lengua la tenemos tensa los dientes cerrados la mandíbula tensa estamos un momento para sentir los músculos de nuestro rostro y los juntamos todos hacia el centro haciendo así como una cara de pasita y relajamos y sentimos la diferencia entre tensión y relajación tensamos hacia el centro y relajamos ahora tensamos hacia afuera sentimos como la sonrisa más grande que podamos hacer con los ojos cerrados y relajamos sentimos la diferencia mantenemos el rostro relajado relajamos la mandíbula podemos mover el cuello hacia un lado hacia el otro vamos a juntar los hombros y sentimos la tensión en los hombros y a la cuenta de tres los dejamos caer una dos tres y sentimos la diferencia vamos a hacer círculos nuevamente tensamos hacia el centro y a la cuenta de tres caen una dos tres seguimos respirando una tercera vez juntamos los hombros y a la cuenta de tres caen una dos tres y así continuamos con los brazos nos juntamos sentimos los músculos de los bíceps y los estiramos hacia atrás sentimos el músculo de los tríceps si hacemos así podemos sentir los músculos de los antebrazos si cerramos y abrimos igualmente podemos tensar y relajar el pecho la espalda podemos poner tensión en nuestro estómago y relajar y así continuamos las piernas tensamos relajamos las pantorrillas si subimos a las puntitas de los pies tensamos relajamos si subimos las puntas de los pies hacia arriba sentimos esos músculos frente a las pantorrillas y relajamos y podemos pensar en nuestros pies como la palma de la mano y cerramos como si fuera un puño sentimos esos músculos en la base de nuestros pies y relajamos abrimos hacia arriba sentimos esos músculos pequeñitos en la parte superior de la planta de nuestros pies y relajamos y sentimos todo nuestro cuerpo completamente relajado continuamos respirando continuamos escuchando y nos damos cuenta que aquí estamos ante Dios ante su amor y ahora vamos a movernos a escuchar algunas citas bíblicas que nos ayuden a estar con Dios la primera es un salmo salmo 34 el versículo 18 y dice el Señor se encuentra cercano a los que tienen el corazón roto el Señor salva a quienes tienen su espíritu abatido tal vez podemos pensar si hay algo de nuestro corazón que se encuentre algo roto o si tenemos a alguien en nuestra vida que se encuentre así con un corazón roto y tomamos un momento primero nosotros a sentir esa cercanía de Dios a nuestro corazón así como está a veces roto que el Señor conoce nuestro corazón y quiere estar cercano a Él y simplemente nos imaginamos a Dios cercano tal vez a Jesús sentado a nuestro lado abrazándonos y ya sé que nos encontremos con un espíritu abatido o no tanto nos dejamos abrazar por Dios dice que el Señor salva la salvación tiene que ver con estar unidos a Dios unidos a Dios por siempre eso es el cielo y a quienes han dicho que pues aquí en la tierra tenemos estos momentos de estar unidos a Dios en la oración momentos especiales y en ese sentido pues aquí en la tierra podemos ir viviendo un pedacito de cielo el Señor salva y se encuentra cercano a nosotros tal vez a Él en nuestro corazón y vemos a Cristo cercano a ellos también continuamos simplemente descansando en el Señor en su cercanía sentimos su abrazo y descansamos en su presencia y ahora vamos a tomar unos momentos para hablar con Dios y escuchar qué quiere decirnos esto es lo que San Ignacio Loyola a veces le llama un coloquio San Ignacio habla de esto como el hablar de un amigo con otro con esa familiaridad es una invitación tal vez nuestra relación con Dios se sienta como que necesitamos un poco más de respeto hay gente que prefiere pensar en esta relación como una relación de de algún maestro con un estudiante está bien también o de padre e hijo sea como sea nuestra relación con el Señor nos imaginamos que tenemos al Señor aquí al lado y simplemente vamos a hablar de lo que sea que esté en nuestro corazón puede ser que sea de cómo está mi corazón si se encuentra roto abatido o no hablar de por qué qué está ahí quién está ahí y me permito escuchar sentirme escuchado escuchado y luego si no sé por dónde comenzar por ahí es un buen lugar Señor no sé qué decir a veces ayuda pensar en qué es lo que me preocupa de qué he hablado con otros durante el día si ha habido alguna distracción durante estos momentos valdría la pena revisar si hay algo ahí que valga la pena hablar con Dios sin salirme de la oración sin perderme en esos pensamientos hablo con Dios de eso y pienso ¿qué me quiere decir Dios? continúo respirando tal vez hay algo acerca de lo que escucho mi contexto mis alrededores de lo que puedo hablar con Dios también de mi cuerpo de cómo me siento de cómo llegué a este momento de oración y cómo me encuentro ahora de qué hay que hablar de qué hay que hablar si no lo he sentido todo momento simplemente para imaginar a Dios al lado mío abrazándome y descanso en ese abrazo vamos a terminar con el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén estamos terminando en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén espero que este haya sido un momento de gracia un momento con el Señor y que nos ha ayudado a entrar en ese silencio les pido sus oraciones y los tendré también las mías bendiciones y si quisiera compartir algo lo podemos poner en los comentarios acerca de cómo fue este momento de oración nos vemos el Espíritu Santo Gracias por ver el video.